Y en este año se acordó que fuese en el mes de noviembre, un poquito concluido ya todo lo que fue las elecciones generales concorrentes en el país. De modo tal que ya comenzamos la difusión, ya tenemos un primer listado de casi 100 casillas que se van a instalar en dos modalidades. Una, en escuelas primarias y secundarias y casi preparatorias. Y dos, en plazas públicas y centros comerciales los fines de semana. Hemos hecho un primer listado preliminar que esperemos valide Ciudad Victoria en la Junta Local y Oficina Central. Y a partir de octubre ya iniciemos la difusión de cuántas casillas va a haber, dónde van a estar, cómo van a operar. Procurar también el apoyo de voluntarios para efectos de atender esas casillas infantiles y juveniles. Será para niños de 6 a 17 años y meses que no cumplan su mayoría de edad. Habrá tres cuestionarios distintos según el segmento de la población. Y el propósito es, aparte de arraigarlo en los valores democráticos, la pluralidad, la participación ciudadana, etc. Es también recabar la opinión de los niños respecto al tratamiento que siguen, respecto a su opinión de varias problemáticas. Pero sobre todo, lo que tiene que ver con el respeto o no a sus derechos como ciudadanos, como niños menor de edad. Con la idea de sembrar el valor democrático de la pluralidad y de la participación en el futuro.